La Casa de las Tejerinas acoge una nueva muestra pictórica titulada Detalles de Feria del artista Luis Sánchez Martín. Hasta el 11 de octubre podemos visitar la exposición ubicada en la Sala 2. Un pintor de Madrid que nos trae unos cuadros, ¿cómo lo definiría yo? Lo que es el toro en el campo y el toro un poco sin sangre, para los amigos de los animales como es mi caso. El artista presenta su obra en la que ha utilizado en su mayoría la plumilla, además de otras técnicas como el óleo. De profesión arquitecto técnico, ejerce de pintor autodidacta desde los 10 años, compaginando su vida laboral con esta pasión. 39 horas, la mayoría son plumillas, la inmensa mayoría. El tema de feria es porque como parece que la fiesta se queda un poco denostada y al final estamos tomándolo de otra forma, pues yo creo que hay que verla desde esta perspectiva. La feria es una parte de la alegría de la gente y luego además el toro es un animal de los más bellos, tanto como el caballo, que hay un montón aquí también. Desde el año 2015 Luis se dedica de forma exclusiva a pintar y a exponer su obra, realizada desde su taller ubicado en Guadalajara. Yo trabajo en Guadalajara, en Guadalajara es donde tengo yo mi taller de mi estudio y cuando pinto al óleo siempre pinto fuera, en exteriores, la primera vez. Gracias a esta gente que ha permitido que lleguemos aquí y llevar un poquito esta forma de arte, llevarla a estos sitios que no se ve todos los días. Viendo por internet tengo un Instagram donde aparecen parte de los cuadros y si no, bueno, por las llamadas, porque ahí para correo ahora se puede ver todas las obras y mandarlas en cualquier momento. Un amante del arte que continúa aprendiendo y trabajando en todas las técnicas de pintura, desde las ceras a los pasteles, acuarela, acrílico y tinta. Esta es la primera vez que recala en Estepona para exponer parte de su obra, ilusionado por ver el recibimiento que le hace el público en la costa malagueña.